Jardín pequeño Recuesta tu cabeza soñolienta y recuérdalo así, pequeño y cuadrado como febrero, y en el centro, igual que soldados de capa y espada, narcisos, tulipanes, algunos lirios, y como damas con velo, tus astromerias favoritas, todo alrededor cubierto con grama verde para caminar con los pies descalzos, haciendo girar las cuatro estaciones, fabricando sueños, cosechando recuerdos y llenando las tardes de domingo con las razones necesarias para retrasar el ocaso, porque a este nuestro jardín la admiración le hace brotar los mejores colores y ese singular aroma de manzanilla y miel que invita a las abejas a pasar todo el verano con nosotros. Nuestro jardín es pequeño, pero para nosotros es suficiente. Es un romance para dos. No, 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 no. No, 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 no Gracias.